La época de oro del sonido en México El rey del chiquichá Único y original Para cantarte llanera Con toda mi inspiración Aquí te traigo hasta tu día Me sale del corazón Hoy dedico a ti Por ser la diosa amazona llanera Y quisiera esculpir Tu lindo cuerpo como una palmera Por esos hojasos Que a la distancia parecen luceros El rey del chiquichá Único y original Amazona linda Reina de los guianos Tus labios sensuales Quisiera besarlos Negra cabellera Como el azabache Eres un equizo Quisiera abrazarte Por esa llanura Se escucha un mirar El chiquichá El bello sin sombre Me viene a cantar Mi alma convertida En ese pajarillo Trae mi inspiración Con este escribillo La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Para cantarte llanera, con toda mi inspiración Aquí te traigo esta cumbia, me sale del corazón Hoy dedico a ti, por ser la diosa amazona llanera Quisiera esculpir tu lindo cuerpo como una palmera Por esos bocasos que a la distancia parecen luceros Estoy observando la grandeza del llano que es bello Amazona linda, reina de los llanos Tus labios sensuales, quisiera besarlos Negra cabellera Como el azabache, eres un hechizo Quisiera abrazarte Por esa llanura, se escucha un trinar El bello simzonte, te viene a cantar Mi alma convertida en ese pajarillo Trae mi inspiración Con este estribillo La 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 En la llanura se escucha un trinar y hasta el bello sin sonte Que él te viene a cantar, a cantar, a cantar con amor Imponiendo su estilo único y original El orgullo de Cuauhtepec, Barrio Alto Cuauhtepec, Barrio Alto Cuauhtepec, Barrio Alto Distrito Federal